Los cupcakes de vainilla ya son un clásico de la repostería. Mi nombre es Leonardo Espinosa y en este video te voy a enseñar todos los tips y trucos para que puedas hacer una receta deliciosa. Pero un poco de historia nunca viene mal y tenemos que saber que las primeras recetas de estos mini pasteles surgen a partir del siglo XIX en los Estados Unidos. Pero hacia los 90, esta década, toma protagonismo este postre ya que la pastelería Magnolia se encargó de hacerlos populares, apareciendo en series de televisión como Sex and the City. Así que manos a la obra y vamos a comenzar con esta receta que te va a encantar. Para comenzar con esta receta entonces de cupcake de vainilla, lo primero que tenemos que hacer es tamizar nuestros ingredientes secos. Así que en un bowl que esté bien limpio y un bowl amplio, vamos a comenzar a tamizar harina todo uso, harina para repostería, la más fina que consigas y que no tenga polvo de hornear. Vamos a ir tamizando. Y lo que vamos a hacer mientras vamos tamizando entonces nuestra harina es incorporar también el polvo de hornear. Y algo que le queda muy bien a toda receta dulce es una pizca de sal. Esto va a realzar también los sabores y ayuda a controlar muy bien el leudado en el horno. Una vez que terminamos ya por tamizar todos nuestros ingredientes. Los ingredientes secos lo vamos a reservar a un lado y vamos a empezar a cremar entonces nuestra mantequilla. Mantequilla o manteca para los que estamos en Argentina, Paraguay o Uruguay vamos a utilizarla a temperatura ambiente. Quiere decir que tiene que estar bien pomada. Vamos a ver entonces la consistencia. Vean que yo la puedo pasar con la cuchara y queda bien 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 pomada. La recomendación que les doy es que siempre que pidamos mantequilla a temperatura ambiente no busquemos nunca llevarla a temperatura ambiente acelerando el tiempo con un microondas porque se podría llegar a derretir de más la mantequilla y no tendríamos el mismo resultado. Lo que vamos a hacer entonces es en el bowl de la batidora colocar nosotros nuestra mantequilla. Mantequilla que vamos a empezar a cremar con azúcar. Azúcar común que voy a estar agregando ahora enseguida. Vamos a colocar toda nuestra mantequilla. Pero antes de adicionar nuestra azúcar lo que vamos a hacer es molestarla un poquito con nuestra batidora simplemente para asegurarnos de que esté bien cremada. Una vez que nosotros ya comenzamos a trabajar entonces la mantequilla vamos a agregar azúcar. Y vamos a dejar batiendo aproximadamente por unos dos minutos. Cuando ya haya pasado aproximadamente un minuto de que nosotros empezamos a batir lo que vamos a hacer siempre es bajar un poco la preparación de los bordes para que nuestro batidor siempre alcance bien toda la preparación. Yo estoy utilizando una lira, no lo había dicho anteriormente, pero esto a mí me permite por ahí cremar mejor mi mantequilla sin incorporar demasiado aire a la preparación. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente dejar batiendo nuestra preparación hasta que alcance un color pálido y nuestra mantequilla esté bien unida con nuestra azúcar. Mientras dejamos batiendo nuestra mantequilla con el azúcar es momento de empezar a preparar la parte de los líquidos de nuestra preparación. Tengo dos huevos que lo que voy a hacer es romper el ligue simplemente con un batidor pequeño. Lo que voy a hacer es mezclarlos ligeramente para que cuando yo lo agregue a la preparación se integre mucho más fácil. Ustedes pueden hacerlo por separado, yo en este caso estoy batiendo los dos huevos juntos y luego simplemente voy a intercalarlo con la preparación que tengo batiendo. Cuando ya tenemos entonces listos nuestros huevos, lo que vamos a hacer es comenzar a añadirlos a nuestra preparación. Vamos en primer lugar a frenar nuestra batidora. Vean cómo cambió la textura ya de nuestra preparación, se ve con un color mucho más pálido y este es el momento en donde nosotros vamos a incorporar la primer parte de nuestros huevos. Vamos a agregar simplemente la mitad como si estuviésemos agregando un huevo. Y empezamos a batir nuevamente. Cuando ya tenemos entonces agregado nuestra primera parte, vertemos la segunda. Y vamos a continuar batiendo. Es normal que en este momento la preparación quiera tender a cortarse y eso pasa porque estamos incorporando líquido en un medio graso. Y a veces sucede, pero es tranquilamente normal. Nosotros lo vamos a estabilizar cuando agreguemos parte de los líquidos y de los secos que nos quedan en nuestra preparación. Vamos a frenar y vamos a mezclar bien la parte de abajo. Y ya casi tenemos lista nuestra primera parte de la receta. Un golpe rápido de batido. Cuando terminamos ya de incorporar nuestros huevos, la preparación nos habrá quedado con esta consistencia, ya un poco más floja. Vean cómo nos queda nuestro punto. Y es el momento de empezar a incorporar nuestros ingredientes secos y también lo que faltaba de los ingredientes líquidos. Vamos a preparar entonces leche que tiene que estar a temperatura ambiente. Y como es un cupcake de vainilla, lo voy a estar saborizando directamente con una cucharadita de esencia de vainilla. Pueden utilizar extracto, pueden utilizar incluso la chaucha de vainilla. Cualquier método que ustedes quieran para saborizarlo. Ahora sí es el momento entonces de empezar a incorporar. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero una parte de los secos y luego los líquidos. Y terminamos también con la parte de los secos. Lo vamos a hacer directamente en la batidora. Y esto, si ustedes no tienen la lira, tranquilamente lo pueden hacer con una espátula de silicona, sin ningún problema. Lo que no hay que hacer nunca es sobre batir la harina, porque eso nos generaría una miga muy densa. Entonces, lo que hacemos ahora es empezar a ir mezclando bien de a poco. Y cuando ya casi esté integrado, vamos a volcar la parte de nuestros líquidos. Ya tenemos entonces la primera parte integrada. Y la última parte, a mí me gusta ya directamente sacarlo del bowl y hacerlo a mano. Vamos a dejar nuestra lira. Y vamos a volcar. Una parte más de los secos. Lo último que nos quedaba de la parte líquida. Y con una espátula vamos a estar integrando. Siempre con movimientos envolventes. Van a ver que es una masa que les va a quedar bien sostenida. Y ya está. Siempre con la espátula vamos a ir hacia abajo tratando de llegar bien a toda la preparación para que no nos quede ningún grumito de harina ni ninguna parte de líquidos sin integrar. Una vez que terminamos ya de integrar toda nuestra preparación esta es la consistencia que nos habrá quedado y ya estamos listos para poder comenzar entonces a rellenar nuestras cápsulas. Cápsulas que voy a estar utilizando son la medida estándar y esta receta nos va a alcanzar para hacer 12 unidades. Simplemente vamos a elegir cápsulas que sean de buena calidad y traten de buscar un papel que sea bien bonito para combinarlo con nuestros cupcakes. Vamos a colocarlo simplemente dentro de los moldes. Yo estoy utilizando un molde metálico que para mi gusto es uno de los mejores porque lo que nos hace es generar un calor mucho más envolvente. Existen también los que son de silicona que son muy prácticos también pero eso está en el gusto de cada uno. Lo que vamos a hacer simplemente es empezar ahora a ir completando entonces nuestras cápsulas. Vamos a colocar hasta dos tercios de preparación en cada uno de ellos. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Terminamos ya entonces de rellenar nuestras cápsulas y vean que vamos a completar hasta dos tercios del molde más no porque podría llegar a desbordar en nuestra preparación y si ustedes quieren que quede con más pancita todavía lo que van a hacer es simplemente dejar un dedo del molde para que genere esa copita. Lo que vamos a hacer ahora es entonces llevar nuestra preparación a un horno que tiene que estar previamente precalentado por unos 10 minutos a una temperatura de 160 grados y lo ideal es que tenga calor arriba y abajo. Vamos a colocar nuestros cupcakes en la bandeja siempre del medio, calor arriba y abajo durante unos 20 minutos o hasta que nosotros pinchemos con un palillo y la preparación salga limpia. Una vez que ya pasó el tiempo necesario es hora de sacar nuestros cupcakes del horno y para eso vamos a protegernos siempre nuestras manos con un repasador y vamos a cerciorarnos de que estén bien cocidos. Retiramos nuestra placa ya se ven como crecieron en el horno y nosotros los vamos a dejar directamente que enfrían sobre una rejilla esto es importante para que el calor se pueda disipar completamente pero solamente lo vamos a dejar por unos dos minutos luego los vamos a sacar del molde y los vamos a dejar enfriar por completo sobre la rejilla si nosotros nos queremos asegurar de que nuestra cocción esté perfecta vamos a utilizar un palillo de madera y simplemente vamos a pinchar en el centro vamos a retirar y entonces tenemos que tener nuestro palillo perfectamente limpio y eso es nuestro indicio de que la cocción está perfecta una vez entonces que el tiempo de enfriado ya pasó simplemente vamos a ir desprendiendo del molde cada uno de nuestros cupcakes siempre con el cuidado de no quemarse y estos los tenemos que dejar que tomen temperatura ambiente para poder decorar recuerden que es muy importante para que nosotros podamos decorar nuestros cupcakes que estén a temperatura ambiente si no el calor de la amiga tranquilamente nos va a derretir cualquier decoración que nosotros dejemos esto lo vamos a dejar entonces que tomen temperatura ambiente por unos 30 a 45 minutos aproximadamente y luego ya podemos empezar con nuestra decoración y una vez que nuestros cupcakes están a temperatura ambiente ya podemos comenzar con la decoración porque no hay cupcakes y no hay decoración y para esto vamos a utilizar un cream cheese de queso crema es un frosting que si lo querés aprender a hacer acá te voy a dejar entonces el enlace para que puedas seguir paso a paso toda esta receta y vamos a empezar a decorarlos y voy a utilizar entonces el pico 1m de wilton nos va a permitir a nosotros a través de esta forma rizada hacer un copete bien bonito y entonces vamos a utilizar una manga pastelera descartable que vamos a hacer un corte para que pueda pasar nuestro pico y vamos a rellenar entonces con nuestro frosting me ayudo siempre con un vaso porque para mí es mucho más práctico y este tips por ahí a muchos les sirva vamos a colocar entonces nuestro frosting no voy a colocar todo porque no voy a decorar todos ahora voy a levantar recuerden también que su frosting tiene que estar siempre frío no lo tienen que trabajar a temperatura ambiente y para decorarlo simplemente vamos a hacer un copete partiendo de los bordes siempre hacemos desde afuera vamos apretando y subimos y ahí cortamos de esta forma entonces vamos a ir preparando todos nuestros cupcakes vamos a ir ubicándolos por acá porque tengo también a un lado unos sprinkles con forma de corazones que son súper bonitos y nos van a quedar ideales para decorar hacemos una más voy a traer entonces mi bandeja y simplemente los vamos a colocar por arriba y de esta forma ya tenemos listos nuestros cupcakes de vainilla con un frosting de queso crema si te gustó el vídeo likealo compartilo y si querés enterarte de todos los vídeos que vamos a estar subiendo en el transcurso del mes suscribite a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas de nada ahora sí no tenés más excusas para no poner en práctica esta receta y compartí con todos tus amigos que seguro van a estar agradecidos yo me despido y te dejo un beso enorme hasta la próxima y y Gracias por ver el video.